¡Suscríbete al canal! Las calles del barrio fueron su cuna Ella no sabía quién era su padre Y nunca entendió el amor de su madre Ella pensaba cada mañana Despertar el sol y que su vida cambiara Estaba llena de historias raras Y solo buscaba a alguien que la amara Y un día partió en buscar el don mejor Ella sabía que volver sería mucho peor Nació en el dolor Se fue detrás de una canción Ella cantaba para engañar a su propio dolor El barrio extrañaba su hermosa locura Ella caminaba siguiendo la luna Se fue por amor, no se fue por cobarde Y nunca entendió el amor de su madre Y un día partió en busca de algo mejor Ella sabía que volver sería mucho peor Nació en el dolor Se fue detrás de una canción Ella cantaba para engañar a su propio dolor Agenda a su ap czasu La canción La canción Vamos Quanto Quanto V Camina la noche como ninguna Las calles del barrio fueron su cuna Ella pensaba cada mañana Despertar el sol y que su vida cambiara Y un día partió En busca de algo mejor Ella sabía que volver sería mucho peor Nació en el dolor Se fue detrás de una canción Ella cantaba para extrañar a su propio dolor Ella cantaba para extrañar a su propio dolor Ella cantaba para extrañar a su propio dolor